Estamos muy contentos por estar en la final, yo creo que sabemos la dificultad de llegar a una final de Champions, yo creo que trabajamos muy bien todo el año y yo creo que es una final merecida. Ahora el equipo llega bien, con confianza, muy bien físicamente y bueno, nos faltan ahora cuatro días, cuatro entrenamientos para poder jugar esta final y bueno, concentrar en lo que tenemos que hacer. Para nosotros es el último partido de más, seguramente que es el último partido de la temporada, es el más importante, pero nosotros lo vamos a preparar igual de todos los partidos que hemos tenido hasta ahora, porque no vamos a cambiar nada y más y menos o más ahora. Los dos además jugaron juntos este año, 16 partidos, entonces se habla de Gareto, de Isco, pero pueden jugar también juntos. Nosotros, lo importante es que llegan a este tramo final de la temporada que muy bien. Yo lo que te puedo decir es que yo tengo un año de contrato, un año más, pero como tú sabes no significa nada. Yo quiero estar en este club, pero depende de lo que tú haces en el campo y bueno, pero estoy contento, estamos contentos y yo creo que el club está contento con lo que estamos haciendo y a mí no me interesa solo eso. El futuro es sábado y nada más. Al final estoy viviendo con este club una cosa espectacular como jugador, como entrenador, como segundo, como tú decías, como entrenador. Y de todas formas, pase lo que pase, este club va a estar en mi... Siempre voy a estar aficionado a este club toda mi vida, porque es el club de mi vida, esto es seguro. Gracias.